Gran cruzada de milagros, Dios está sanando a los enfermos ¿Quién te dijo que tenías tumor? Y donde el médico hacerme sacar tomografía Me dijeron que tienes tumor avanzado, me dijeron ¿Dónde te dolía mucho? Este lugar todo, este lugar, toda la lengua, la nariz, la cara, el ojo Y no puedo dormir en las noches ¿Y ahora el dolor? ¿Qué pasó con el dolor? No me duele nada ahora, no me duele nada, soy alegre ahora ¿Sabes dónde están ocurriendo estos milagros? En la carpa del poder de Dios Ex estación central de ferrocarriles Ven y recibe tu milagro